El administrador de empresas Iván Gelber fue elegido por la asamblea de los clubes deportivos de Cúcuta pertenecientes al IMRE como su representante. Gelber reemplaza en el cargo a Sergio Sánchez. Agradecerle primero a la gente que ha confiado en el trabajo que uno ha hecho durante todo este tiempo por el deporte, no solamente a través de la liga, sino a través de INDE Norte. Y esperamos poder aportar nuestro granito de arena en el tema de marxificar no solamente el fútbol en el cual he participado, sino todas las actividades deportivas. Con 22 votos sobre 14 de Gloria Valencia, este cucuteño fue electo. Iván Gelber lleva 12 años vinculados al deporte de la región. El nuevo representante espera trabajar con compromiso por los clubes de la ciudad. Toda esa experiencia y todo ese bagaje servirá para empezar a través de las ideas que uno ha tenido con el deporte, masificarlo, masificar todas las actividades deportivas para todos los cucuteños, no solamente los jóvenes, sino de todas las edades. El evento se llevó a cabo ayer en el Salón de Protocolo del Estadio General Santander y contó con la participación de 37 representantes de los clubes de Cúcuta.